Madre de Misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. Virgen fiel y prudente, Reina de la Paz, Santa Paz. Muy buen viernes y el Señor les acompaña durante todo este día. El Evangelio está tomado en San Lucas en el capítulo 19, versículo 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús se enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Hemos escuchado en más de una ocasión este texto bíblico, en los distintos evangelios, donde Jesús purifica el templo. El templo era el corazón de la religiosidad en tiempos de Jesús. Al templo se peregrinaba en la Pascua y en distintas fiestas. Al templo de Jerusalén se iba llevando ofrendas. El templo era el corazón, podríamos decir, de toda la vida espiritual de aquel pueblo. Y por eso es que Jesús, cuando entra al templo y se encuentra con esta realidad, con este patio de comerciantes que están ahí, ¿qué es lo que hace? Recordar, ¿qué es lo fundamental? Esta casa es una casa de oración, es un lugar de encuentro, un lugar del encuentro de los hombres con Dios. Y eso debería ser cada templo en cada lugar, cada capilla, desde la más pequeña hasta la más grande. Cada lugar como un lugar de oración en la cual nos encontramos con Dios y que por eso lo llamamos la casa de Dios. Cuidar de los santuarios, cuidar de las casas de oración, cuidar de los oratorios, de las pequeñas capillas, de los grandes santuarios, de las grandes basílicas, es también para dar gloria al Señor. Honra a su nombre. Y a eso estamos llamados todos, a honrar al Señor y darle lo mejor. Dar lo mejor de la vida. El santo cura de Arte decía siempre esto, lo mejor para el Señor. Y que sea eso lo que nos anime justamente a que, cada vez que entremos en un lugar sagrado, nos persinamos, nos sacamos el gorro, cuando a lo mejor usamos un gorro, hacemos un gesto de oración, de adoración, una postración, una genuflexión, un inclinarnos, un saludar, porque allí es el lugar donde el Señor ha querido habitar, más todavía si en nuestros templos está el sagrario. ¿Y qué es el sagrario? El lugar donde Jesús está ahí, presente en la Eucaristía, donde se reservan las hostias consagradas, es el lugar donde está la presencia de Jesús en su cuerpo y en su sangre, en su alma y divinidad. Por lo tanto, nuestros templos son también un lugar para poder ir a adorar, para poder ponernos de rodillas, para suplicar al Señor tantas veces, para dar gracias, para en el fondo entrar en esta intimidad con este buen Señor que tanto nos ama. Por eso hoy día escuchando este relato, cuidemos de nuestros templos, cuidemos el modo que estamos ahí y recordemos que son casas de oración para que nosotros nos encontremos con el buen Padre de Dios. Que tengan un feliz día. Ven y ven en nuestro corazón para que reine Jesús el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!